Hola, 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 audiencia querida de mi corazón, ¿cómo están todos? Para ustedes van a ser distintos días, pero yo estoy terminando de grabar hoy martes 21 todavía el tercer video, porque yo les dije que me agarré la costumbre de producir en bloque varios videos juntos para economizar y tener cubierta la semana con varios videos, así que bueno, vimos la oración simple, completa las bimembres, las unimembres, los tres tipos, todos los modificadores del sujeto, todos los modificadores del predicado pero bueno, ahí no termina la cosa de la oración simple, hay otra cuestión a tener en cuenta que es la modalidad o la voz que tiene la oración, modalidad de voz activa, modalidad de voz pasiva son distintas actitudes que tiene el hablante para producir las oraciones sintácticas mi nombre es Juan Manuel Díaz, esto es Lengua y Literatura 3.0 contenido de lengua y literatura, gameplays y demás, tecnologías de las tics así que bueno, síganme para estar al tanto de todas esas noticias suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, sus deditos pulgares arriba y comenten con compañeros, amigos, conocidos, familiares, parientes, tíos, nueras, suegras novias, por qué no, sí, comenten con todo el mundo para que tengan acceso al conocimiento lingüístico sobre lengua y literatura y no les sale nada, ni una moneda, totalmente gratuito dejen de pagar maestras particulares, si quieren, si quieren pagar, paguen pero bueno, yo les acerco esto de corazón a corazón, como diría la mona, gratuitamente así que bueno, vamos directamente con una pequeña introducción a las oraciones de voz activa y voz pasiva para en un futuro video explicar otra cosa vamos con la pizarra virtual y vuelvan después que den cierto el final que les voy a hacer una aclaración, así lo tienen un poquito más claro vamos a la pizarra virtual y ya volvamos las filminas de powerpoint para explicar en este momento las oraciones pasivas y activas porque los engañé cuando les dije que estábamos ya completos, realizados, entendidos con el tema de sintaxis, nos faltan muchísimos temas por ver y aprender y como verán también me gusta cómo queda el color verde sobre el negro uno de mis colores favoritos y vamos a hacer un análisis detallado de las oraciones pasivas y activas para eso vamos a dar vuelta la página y nos vamos a tirar en paracaídas haciéndonos la pregunta de qué es lo que es la voz pasiva mientras vamos cayendo así tenemos tiempo para explicarla en principio debemos decir que es una modalidad de las oraciones simples con modalidad queremos referirnos a una actitud que toma el hablante o que tiene el hablante al momento de expresar aquello que dice en la oración las oraciones simples presentan dos tipos de modalidades respecto a la voz voz activa resumida como BA o voz pasiva resumida como BP en la voz activa el sujeto sintáctico es quien realiza activamente la acción del verbo aquel que realiza la acción del verbo se va a llamar técnicamente en sintaxis agente en cambio en la voz pasiva el sujeto sintáctico recibe o sufre pacientemente la acción del verbo por parte de la gente aquel que habíamos dicho que realiza la acción del verbo paciente viene justamente de recibir o sufrir una acción cuando vas al médico sos paciente porque estás esperando que el médico te atienda bueno te vas a atender te va a atender otro a vos entonces por eso vos sos paciente porque sufrís la acción de ser atendido se rompe la pantalla con la ley acá aparecen estos dos agentes de la ley para explicarnos las diferencias más en detalle la policía detuvo al ladrón el jueves por la noche una oración simple y miembros de voz activa vamos a analizarla el verbo núcleo es detuvo quien detuvo la policía sujeto expreso simple sustantivo el núcleo quien detuvo policía la es un artículo entonces modificador directo todo esto es predicado verbal simple que cosa detuvo al ladrón lo detuvo objeto directo por más que esté construido con la preposición a cuando el jueves por la noche complemento circunstancial de tiempo estamos bueno ahí tenemos perdón que me pase por una la segunda oración es básicamente la misma simplemente que en la primera está en modalidad activa voz activa y en la segunda está en modalidad de voz pasiva y vamos a verlo porque el verbo núcleo de la segunda oración en modalidad de voz pasiva es una frase verbal que lo vamos a explicar bien y de acá para allá es todo esto predicado a verbal simple ya que tenemos que el ladrón es el sujeto expreso simple de la oración ladrón es el núcleo porque el sustantivo el el artículo modificador directo la frase verbal por la policía se va a llamar complemento agente y cuando el jueves por la noche lo mismo complemento circunstancial de tiempo bueno entonces básicamente las diferencias entre las dos oraciones son dos en la voz activa habíamos dicho que el sujeto expreso simple sintácticamente de la oración es que quien realiza la acción del verbo quien detuvo el ladrón la policía en cambio en la segunda oración que está en voz pasiva el sujeto expreso la oración el ladrón sufre o recibe pacientemente la acción del verbo por parte de la gente el ladrón no hace nada sino que fue detenido por quien por la policía que en complemento a gente justamente por eso sí porque hace la acción del verbo quien detiene el ladrón la policía pero se llama complemento a gente ahí vemos que en el primer ejemplo es el sujeto sintáctico que realiza la acción del verbo de detener al ladrón eso lo hace activa mientras que en segundo ejemplo el sujeto sintáctico sufre la acción de ser detenido justamente por el complemento agente por la policía damos vuelta el cubo volvemos a nuestros estudios con los anteojos y nos preguntamos cómo reconocemos la oración en voz pasiva bueno lo que les explicaba recién en primer lugar el sujeto sintáctico es paciente o padece la acción del verbo núcleo en segundo lugar el verbo núcleo no es un verbo normal activo una sola palabra sino que se trata de una frase verbal dos palabritas que funcionan juntas como un solo verbo y esta frase verbal pasiva va a estar siempre construida de la misma forma esta forma o esta fórmula es el verbo auxiliar ser va a estar conjugado más el participio del verbo principal si por ejemplo recién si tenemos de tubo vamos a poner el sí es 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 el verbo ser en tercera persona de singular el es si es detenido el ladrón porque el verbo principal era de tubo entonces detenido en el participio nos quedaría es detenido fue detenido por la policía así se construye de las frases verbal de la voz pasiva el verbo ser en el que se va a conjugar más el participio del verbo núcleo de la oración activa de continuación de esas frases verbal pasiva va el complemento agente encabezado por la preposición por el complemento agente es quien realiza la acción de las frases verbal o bn por último luego del complemento agente viene el resto de modificadores del predicado como los objetos indirectos y o los complementos circunstanciales un cafecito sacamos algunas fotos y nos preguntamos cómo reconocemos a la oración en voz activa que lo que venimos trabajando siempre en la voz activa que es lo que normalmente trabajan ustedes o han trabajado hasta ahora el sujeto sintáctico es quien realiza la acción del verbo núcleo sobre determinado objeto que es el objeto directo el verbo núcleo debe ser un verbo conjugado o personal en una sola palabra y el predicado carece de este modificador que se llama complemento agente que únicamente aparece en la voz pasiva porque ya es el mismo sujeto quien realiza la acción del verbo entonces para qué vamos a tener un complemento agente si el complemento agente es el que le hace la acción del verbo en las voces pasivas porque justamente el sujeto en la voz pasiva no realiza ninguna acción sino que la sufre el hermoso logo de lengua literatura 3.0 podcast y youtube excelente ya sabemos lo básico sobre la voz activa y la voz pasiva y no se olviden de suscribirse dejar sus likes comentarios y compartir con amigos para que seamos más y más en esta comunidad y para que les brinde más contenido de calidad así que despedimos a estos dos elementos para que quede el hermoso logo que hice y bueno si quieren les muestro algún otro ejemplo vamos a ir con Messi Messi, Messi, como me ayudas Messi yo le hicimos este ejemplo para que lo vean bueno para ver un ejemplito más acá les traigo otra relación con mi amigo Messi que siempre me ayuda ya les dije que es amigo mío Messi para que podamos explicar esto de la sintaxis vamos al primer caso que es posa activa me doy cuenta enseguida porque tengo un verbo núcleo en activo un verbo de una sola palabra un verbo normal ¿si? verbo núcleo ¿quién anotó dos goles? Messi sujeto expreso es obvio que es el núcleo porque en el sustantivo no hay otra palabra esto es el predicado verbal simple ¿qué cosa anotó Messi? dos goles objeto directo los anotó Messi los anotó oración simple bimembre voz activa ¿si? y ahora vemos en la oración de abajo o de debajo que es la misma oración con la otra actitud de voz pasiva ¿si? la otra modalidad acá tenemos la frase verbal verbo núcleo del verbo ser en pasado es fueron y en presente es son ¿si? pueden siempre equiparar o usar el tiempo del verbo de la oración principal acá el verbo es anotó detrito perfecto simple ¿si? entonces ser fue fueron sería anotados pero si fuera en presente anota sería son anotados ¿si? pueden poner los verbos auxiliares ser en el preciso tiempo en que está el verbo principal pero bueno eso lo vamos a ver más adelante la cuestión es que el verbo ser se conjuga ven fueron o son para que concuerde con en este caso como es plural goles están en plural fueron o son más el participio del verbo principal que es anotó ¿cuál es el participio de anotó? anotado ¿si? entonces ahí tenemos de nuevo vamos a borrar esto así no molesta ahí tenemos ya la frase verbal y me da un indicio de que esto puede ser tranquilamente voz pasiva dedicado verbal simple los dos goles sujeto expreso simple fíjense que no me sirve hacer la pregunta a quienes fueron anotados los dos goles porque goles es el núcleo pero no es quien realiza la acción del verbo ¿si? los artículo modificador directo dos es un adjetivo modificador directo y acá por Messi dijimos que pegado a la frase verbal viene el complemento agente encabezado por la preposición por ¿quién realiza la acción de anotar los dos goles? Messi ¿si? por eso como en la voz esto es oración simple binembre voz pasiva ¿si? no tengo lugar acá a la derecha pero es la cosa arriba como ven los dos goles no hacen la acción de anotarlos a los goles ¿si? sino que los goles sufren la acción de ser anotados por Messi por eso la voz pasiva necesita tener pegado a la frase verbal que también es el indicador de voz pasiva el complemento agente cabezado por la preposición por que me dice ¿quién realiza la acción del verbo? ¿si? así que bueno de esta manera ya como les decíamos hace un rato tenemos completo la introducción de la voz pasiva y la voz activa en próximos videos vamos a estar viendo uno por uno los distintos pasos de cómo transformar una voz activa en pasiva o una voz pasiva en activa así que cerramos acá y nos vemos en el estudio chau chau de vuelta sé que por ahí se puede confundir en revesar un poco la cuestión con las oraciones voz activa y voz pasiva pero para resumir básicamente rápido sencilla la cuestión la voz activa se identifica porque tiene un verbo núcleo activo que consta de una sola palabrita el sujeto sintáctico de la oración es el que cumple o lleva a cabo la acción del verbo también conocido como agente ¿si? y nada más así se reconoce una voz activa por ejemplo el profesor Juan Manuel Díaz graba videos para YouTube ¿si? voz activa el sujeto sintáctico de la oración el profesor Juan Manuel Díaz es quien realiza la acción de grabar los videos para YouTube ¿si? graba es un verbo núcleo que está en activo una sola palabrita ¿si? en voz pasiva ¿qué pasa? el sujeto sintáctico de la voz pasiva sufre pacientemente es paciente porque sufre o recae sobre él una acción ejercida por un tercero por otro ¿si? aparte en segundo lugar lo distingue que como verbo núcleo tiene una frase verbal o una perífrasis verbal con una fórmula que se compone de dos palabras el verbo ser conjugado en persona y número ¿si? y en tiempo para que concuerde con el sujeto de la oración y se le suma el participio del verbo núcleo y la oración activa ¿si? en la voz activa el verbo núcleo era graba el participio de graba es grabado entonces va a quedar los videos de youtube son grabados por el profesor Juan Manuel Díaz son grabados es la frase verbal de ser es son conjugados en plural más el participio de graba grabados son grabados y a la derecha pegadito inmediatamente ahí a continuación viene lo que se llama complemento agente que es quien realiza la acción del verbo porque no la realiza el sujeto de la voz pasiva sino un modificador del predicado nuevo único de la voz pasiva que se llama complemento agente y que siempre va encabezado por la preposición por los videos de youtube son grabados por el profesor Juan Manuel Díaz ¿si? básicamente así se reconoce una voz activa o una voz pasiva en el próximo video les voy a estar explicando paso por paso detalladamente cómo hacer para transformar una oración que está en voz activa pasar a la voz pasiva y cómo pasar una oración que está en voz pasiva a la voz activa porque se supone que si vieron este video detalladamente un par de veces va a quedar claro cuándo es voz activa y cuándo es voz pasiva así que recuerden que son videos rebobínenlos pónganlo de nuevo en la parte que se les dificulta que se les complica véanlo escúchenlo cuantas veces sea necesario apréndanlo y si se divirtieron les gustó aprendieron compártanlo con más gente así somos más y más en la comunidad a ver si por lo menos llegamos a los 150 suscriptores antes de que terminen las vacaciones de invierno porque veo que el reto de llegar a los 200 ahí están medio medio difícil así que si llegamos a 150 me doy por hecho y les cuento si no se dieron cuenta todavía en los comentarios que es lo nuevo que estoy usando para grabar y producir los videos mi nombre es Juan Manuel Díaz lengua literatura 3.0 podcast y youtube así que espero que lo hayan disfrutado yo lo disfruto enormemente nos vemos en el próximo video chau 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 chau